Buenas noches, bienvenidos a un segundo programa de... ¿Entra la intro? En este momento, justo ahora que estamos grabando, se está subiendo apenas el primer programa de internet al ser las 10 y 11 de la noche del domingo 23 de agosto. En otras palabras, lo van a poder ver como por ahí a las 11 de la noche del domingo. Pero eso es por ser el primer domingo, ya después te voy a tratar de seguir subiendo más temprano. Entonces, igual, dices, se valen los comentarios destructivos o constructivos o... O lo que sea. Al estilo odio al PAC. Porque, madre, eso sabe... Me recuerde. El presidente sale poniendo cualquier cosa. Se puede estar en la cuenta del presidente, madre, sale... Sube cualquier cosa, madre, puede poner así como... Bueno, hoy tuve un día de descanso muy productivo y estuve con mi familia y todo. ¡Maldito corrupto, no sé qué, madre! ¡Estúpido! ¡Bastardo! ¡Cementazo, no, ahora sí! ¡Nada que ver! ¿Verdad, madre? No puede poner nada. Además, es como... Y ahora estamos avanzando con la infraestructura en esta carretera y no sé qué. Pero eso no es importante, maldito. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es que te dejes trabajar. ¡Maldito bastardo, madre! Todo el odio. Porque no disolvió el OPAD o cosas así. ¿Verdad, madre? No tiene nada que ver con el OPAD. Sí, sí, sí. Es un odio. Ya es un odio generalizado, definitivamente. El más es odiado por la gente y ya es como personal la vara. Yo siento que hasta les molesta la forma en la que se peina, la forma en la que se viste, la forma en la que habla. Ya es una vara, madre, que se ha convertido en una vara muy personal, siento yo. A los chicos nos faltan ser un poco más objetivos y dividir entre las varas políticas y otro tipo de aspectos, ¿verdad? Pero bueno. Y no politizar. Sí, sí, no politizar tanto. Pero bueno, igual se valen esos comentarios. Por si no nos podemos evitar en caso de que los quieran poner, es parte de hacer algo. Y si uno quiere hacer algo, está sujeto a... ¿Sujeto por qué tiene un arma? Está sujeto a este tipo de cosas. Esa es una frase del psicópata por aquello. Y después vamos a comentar sobre esa película. Está uno anuente a cualquier tipo de comentario, madre. Yo en mi canal, digamos, en el de Demente Audiovisual, que es donde subo mis parodias y mis canciones sinceras y todo, madre. De repente aparece alguien diciéndome que soy una mierda de persona. Y yo, madre, ¿cómo me conocen? Solo por una parodia. Sí. Y yo, mira, madre, me conocen muy bien, madre. Pero no, no. Se vale, se vale. Y bueno, en el primer programa vimos a Israel Anusa con el tiempo y las situaciones. Ahora vamos a ver producción nacional, ¿verdad? Primero era una producción nicaragüense. Ahora pasamos de una vez al país. La producción nacional. Producción, orgullosamente tica. Un spot, orgullosamente tica. Eso fue después del Mundial, ¿verdad? Si no me equivoco, cuando hubo foqueos. Sí, sí, había jugado, pero sí es cierto. Había jugado una especie de copa ahí, como a finales del 2014 y ya después se hicieron un amistoso aquí, como para tratar de hacer una revancha o algo así. Algo así, sí, sí. Igual creo que volvieron a perder. Volvieron a perder, exacto. Y bueno, el resultado de este, o más bien, antes de que se hiciera este amistoso entre Uruguay y Costa Rica, la Fedefútbol decidió contratar a la gente de Navegalo Multimedia, la productora Navegalo Multimedia para que les hicieran el spot, que no resultó bien, digamos. Incluso generó mucho odio por parte de la gente, pero no solo odio por, digamos, por el asunto de que está mal planteado lo del apoyo a la selección y todo, sino como odio también incluso a las personas que aparecen, ¿verdad? Por el tipo de actuación, por lo que hacen, por cómo se desenvuelven. Bueno, hay que verlo primero. Sí, sí, totalmente. Vamos a poner entonces el comercial. No fue uno, fueron dos. Y ahora nos toca en casa. Costa Rica, Uruguay, martes 8 de septiembre, 8 de la noche, Estadio Nacional. Chicos, hemos pasado por mucho y hemos salido adelante. Tenemos que seguir apoyando. Y esto va a ser un partidazo. De por sí solo un amistoso. Amistoso. ¡Jodas! ¡Vamos con todo! Vamos a poner toda la carne en el asador porque me lo dijo el machiche. Cabrón, me metiste en una buena... Entradas a la venta en www.specialticket.net, Lina Fasabana, Harro Café, Agencias Autorizadas, Servimas y Grupo Mutual. Costa Rica versus Uruguay. ¡Vamos con todo porque la casa se respeta! Porque Costa Rica es primero. Somos la fe de fútbol. Bueno, bien, empecemos por el principio. Bueno, obviamente uno podría reclamarle a los mares, digamos, pero es que son solo actores. Yo creo que la habían agarrado contra el mare, digamos. Sí, la habían agarrado contra el mare. Pero es que yo más bien creo que lo que falta es que lo que parece es que no consiguieron actores. Más bien, como que tuvieron que conseguir gente que iba pasando, mare. O no sé, gente conocida tal vez. Tal vez mismos familiares o amigos de los productores. Parece como si fuera grabado como un día antes de que tenía que salir el comercial, digamos. Sí, sí, fue a la pura improvisación total. Pero incluso usted se pone a ver, mare, es que de principio a fin es fatal. Porque la forma en la que empieza, ¿verdad? De una madre tirándole la bola a unas muchachas. Es como una nota de carne asada, ¿verdad? Y este compa, el que es gritón, ¿verdad? El que se la pasa gritando durante todo el comercial y amenazando a la gente. Amenazando a la gente, como diciendo, como si usted no apoya, lo veo a la salida, ¿verdad? Le voy a disparar. Una actitud muy agresiva. Entonces, la madre al principio tira la bola, mare, y le cae la bota. Y se ve como muy desordenado, ¿verdad? Como muy caótico. Sí, sí, sí. Y cuando enfocan a las muchachas. No sé, me parece que también las frases que dicen son como muy forzadas también. Ahora, actuadas, pésimamente actuadas. Pésimamente. Y las muchachas. Chicos, hay que apoyar. No sé qué, y no sé cuánto. Se ha costado mucho. Entonces, se ve muy feo el contraste entre el mago. Y las muchachas como, sí. Y no sé qué. O sea, no sé, como que choca demasiado. Y tras de eso después ponen a esta otra madre que dice como... Pero si es solo un amistoso. O sea... Las vamos con todo, le dice. Sí, pues casi le pega. Creo que fue una de las cosas que le reclamaron al comercial también, ¿verdad? Que el madre se puso muy agresivo con las mujeres en un comercial. Sí, sí, sí. Ahora, yo no sé si es que el madre productor o el madre que hizo el spot, lo que quería era como apuntar a cierto tipo de población. No sé. Puede ser. Pero igual... No le salió. No le salió. La música también. Es música como colombiana. Es como un vallenato, ¿verdad? Es como un vallenato, sí. Y la edición es como arítmico el comercial, ¿verdad? Me parece. Me da como esa impresión. Sí, como que intentaron... Intentaron meter como varias cosas, como de lo que uno puede tener como una idea de lo que es ver un partido en la celda. No sé, con las birras, con la carne, como el grupo ahí de amigos, y como querer representar que, uy, sí, mira, es el partido en la celda y vamos a hacer una fiesta como siempre la hacemos. No sé, pero es que la caracterización es demasiado forzada, digamos. Yo creo... Esa es una opinión muy personal, digamos. Aquí usted puede decir como las opiniones de Emilio no representan mis opiniones. Pero yo creo, ma, que aquí las producciones nacionales, producciones audiovisuales, ma, les hace falta mucho pulirse en dirección de actores, ¿verdad? Muchísimo, ma. Casi siempre meten gente de teatro y es válido. O sea, la gente de teatro en Costa Rica es... Hay gente muy buena y todo. Pero es que son dos lenguajes totalmente diferentes y siempre como que se confunde la gente y cree que actuar en teatro es automáticamente actuar bien en cámaras y no es lo mismo. Definitivamente que no. Y también está esa idea de que como el círculo de actores en Costa Rica es como muy reducido, ¿verdad? Lo mismo te decía en Pallejo Villa Alta. Sí, sí, digamos. Se podría pensar de que un actor no se puede... No se puede ver diferente en una producción, pero más bien debería ser al contrario. Y si sos un buen actor, deberías poder verte diferente en cada personaje que es eso. Entonces es algo que a mí me parece que tal vez... Lo que sí está fallando totalmente es poder construir personajes que sean totalmente diferentes a lo que se ha hecho. Esa es la clave, Aprender a construir un personaje. Digamos, siento que falta como mucha escuela, digamos, en la parte de actuación para cámara. Como la construcción real de un personaje, la investigación para el personaje. O sea, yo sé que tal vez estamos hilando muy fino porque para un spot tal vez no es necesario que se pongan a construir un personaje, hacer un trabajo de mesa de cinco horas o algo así. Pero en general, o sea, yo siento que estos fallos no solo se ven en estos comerciales, más se ven en producciones nacionales, en largometrajes nacionales. De hecho, ahora he estado viendo un poco de este programa de Gan Siete, de tu cara me suena, y veo que tienen a esta señora que se llama Carmen Chinchilla, que es actriz de teatro, y ella hace un personaje que se llama El Virilla, que es tartamuda. Y yo creo que solo por eso la invitaron, ¿verdad? Porque la madre hace El Virilla y es un personaje gustado en un programa que se llama Los Enredos de Juan Vainas, que es también de Canal Siete. Entonces, la invitaron solo por eso. Y a la madre le ha ido muy mal. Le está yendo pésimo en las imitaciones. Realmente se ve muy mal, al punto de que a veces da vergüenza ajena. Pero, ¿verdad? Como en Costa Rica tenemos esta cultura del pobrecito, entonces le dan puntos ahí, porque, ay, no, por el esfuerzo y no sé qué. Pero se ve realmente que la madre no sirve para eso, no sirve para imitación, no sirve para interpretación. Si acaso es lo que hace ella bien, y a veces como que tampoco tanto, es el personaje del Virilla y es un personaje donde la madre es tartamuda. O sea, pues es como que también un personaje cliché, por decirlo así. Sí, sí. Sí, es como aprovechar el momento que tiene. Y si esta persona le está yendo bien con algo, más o menos, y bueno, aprovechamos este boom que tiene y la metemos. Pero en realidad, si te das cuenta también, como que meter personas famosas, o sea, el círculo de gente famosa en Costa Rica es muy pequeño, digamos, la farándula como tal es pequeña. Entonces siempre va a costar, digamos, como meter gente nueva, digamos. Sí, sí, cuesta, cuesta meter gente nueva, obviamente es un riesgo. Pero yo digo que tal vez no del todo, o sea, ¿cómo le digo? No me voy a ir por el extremo de decir que todos deberían ser nuevos, o que todos deberían ser caras no conocidas, ¿verdad? Aparte que el programa necesita generar rating. Pero lo que yo me refiero es que tal vez hay gente con muchas cualidades o con muchas capacidades que realmente le daría ese respeto, digamos, que se merece al tipo de programa que es, que es un programa de imitaciones, ¿verdad? digo yo, como un poquito más de respeto para el público, diría yo. Sí, 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 gente que lo puede hacer bien. En fin, nos estamos desviando un poco. Sí, 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 claramente. Vamos a ver los comentarios de esta, de este spot. Ok, me encanta el cuadro donde quedó. La agresión verbal. El hashtag. La agresión verbal. El hashtag ahora nos toca en casa, ¿verdad? Que yo creo que nadie lo usó al final de cuentas. Ok, el video desde hace como unos 4 o 5 años, dice que tiene 121.706 visualizaciones, con 45 likes, ma, 45 likes. 45 likes. O sea, casi que el grupo de personas que estuvo implicada en la producción. Solo los familiares. 45 likes y 1.326 dislikes. La Fede Fútbol, que fue el canal que lo subió, tiene 5.650 suscriptores y en total son 365 comentarios. Jonathan Andrés dice, francamente de lo peor que he visto, cuando de videos relacionados con la celda se trata. Tiene más sabor un popi de madera que las actuaciones de las muchachas. La escogencia de la música estuvo pésima, pues no es para nada tica. Además, lo único rescatable fue el no jodas. No sé cuánto dinero pagaron por este anuncio, pero en definitiva deberían reconsiderar hacer algo más a la altura de un encuentro con un equipo excampeón mundial. Me preocupa además que, aparte del craso error de este video, ya tuve que contactar a un psicólogo para poder superar este trauma. Dale. Dice Daniel Umaña sin palabras. Más bien pensé que era un anuncio de El Verdugo a una hora así. Tóxico CR7. Dice, a Melisa Mora le dio vergüenza salir en este video. Así de malo es. Dice, Bad Fan, luego de ver los grandes, esos mensajes de apoyo de cristal, orquesta, pliarmónica y frijoles, Don Pedro hacia la selección nacional, ¿por qué tenían que cagarse en la baja? ¿Y por qué particularmente así? Y ex Murillo, ocupo sacarme los ojos y remojarlos en cloro. Ocupo sacarme los ojos y remojarlos en cloro después de ver esto. Qué malo. Tan buenas productoras y agencias en el país y hacen esto. Qué estupidez de anuncio. Es como que el guion escribió la teja mínimo. Yo estaba tranquilo acá mirando videos y me topo con esta mierda. Y ahora tendré que vivir el resto de mi vida con un drama irreparable. Espero que no lo vayan a poner en TV, si no sería una tragedia peor. No me acuerdo, ¿verdad? Se salió en televisión. Sí, claro. Se salió. Sí, sí. Lo siento, Brian Piñas. Entonces, dice Jason Ramírez, Alonso Álvarez, de verdad que este anuncio es una ofensa a la inteligencia de un pueblo. Si alguien cree que los chicos somos una manana de marginales, pues está muy equivocado. Eric Francisco Valerín, fijo, pero fijo que el gordo fue... Fijo, pero fijo que el gordo fue el director. Consta que nosotros solo leemos los comentarios, ¿verdad? Sí, sí, solo leemos. No es nuestra opinión. ¿Comentó Dios? Dice Dios, toda persona que hay participado en este comercial tiene el infierno ganado. Uy, lo dice Dios. Franco Mató dice, los únicos 12 likes que ha tenido el video son los que salieron en el video, me imagino que para el momento solo tenía 12 likes. Dice, hubieran puesto el anuncio de calor y agrozoi, yo compraba entradas. El del chunche. El calor era un anuncio del chunche, ¿verdad? Que salía echándose. Este anuncio, dice Franco Di Palma, este anuncio está más malo que me da caca. Va a decir, es algo bien, bien malo. Dice Erudur Miranda. Que anuncio de más repolo y de más gusto, solo faltó el porción, son bailando con Melissa Moore. Pablo Flores Su, no lo juzguen, el chino Lee se llevó la plata para los comerciales. Los de más en harina. Nuevo tipo de cáncer, cáncer en el gusto, dice Cinetizer. Y como le dijeron a Colón, tierra, tierra a la vista. Qué estúpides denuncias del locutor apesta, Carlos Alvarez. Ese es Carlos Álvarez. No lo identifiqué. Hilary Rodríguez dice, creo que mi familia y yo devolveremos las entradas para el partido y no tiraremos toda la carne, nada más nos pondremos en un rincón y nos haremos bolita y lloraremos. Porque el video no me motiva a ir al estadio, me motiva a llorar de pena. Sí es cierto, esa parte también es terrible donde ponen al macho Ramírez y ni siquiera se entiende lo que dice. Es como, voy a poner toda la carne en el asador porque me lo dijo el machito y sale el macho Ramírez diciendo algo que no se entiende. Es como, cabrón, no sé qué, qué bueno que me preguntas algo así, pero qué tiene que ver eso. Qué tiene que ver, verdad, no hay relación, es como, porque pusimos toda la carne en el asador porque me lo dijo el machito y el machito ahí con varas ininteligibles. Dice Andrés Montoya, es un anuncio de la CL o de combate. Dice Brian Villarreal, tienen el mismo nivel de actuación que los extras de la pensión. Se me pegó un tórzalo viendo este video. Qué bueno el tórzalo. Bueno, en fin, son cualquier cantidad de comentarios negativos, pero negativos con ganas, digamos. Yo creo que no había excusa para haber hecho semejante, Rodrigo. Sí, sí, se volvieron virales al final de cuentas, pero en realidad yo creo que es más una cuestión de burla y qué gracia tiene volverse viral así, ¿verdad? Bueno, entonces así terminamos este segundo programa. Muchas gracias a los que nos acompañan, a los que nos siguen y ahí se acepta cualquier tipo de sugerencia, entonces nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡No puede ser raro! ¡No! 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 ¡No!